¡Hola amigos a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. En esta ocasión, Clash Royale. Hoy tenemos aquí en mi cuenta pequeñita un cofre mágico para abrir. ¿Y se imaginan que me toque legendaria en ese cofre? Ya que tenemos 1614 gemas, nos vamos a dar el lujo de gastar 3 gemitas para abrir el cofre. Donato, pero 3 gemitas no es nada porque dice que es un lujo. Aquí en Venezuela es un lujo comprarse gemas, así que esas 3 gemas son valiosas, amigos míos. Vamos a abrirlo, no quiero esperar 24 minutos. Ojalá me toque legendaria, sería espectacular. 642 de oro, una lápida, 18 bárbaros de élite, 4 torres bombarderas, 55 larris, desbloqueo lanzarrocas, torre infernal y no hay legendaria. ¿Por qué? ¿Por qué son así conmigo? ¿Por qué eres así conmigo Supercell? ¿Por qué eres así conmigo Jonas? A ver qué carta épica me toca. El peca, el peca no está mal, es una carta que es muy toque. Una carta muy buena. Pero yo quería una legendaria, amigo mío, así que no. Aunque sea muy buena y todo lo que tú quieras, si no es legendaria, me parece una diarrea. Abriremos el cofre de plata y en la noche, cuando esté a punto de irme a dormir, abriré el cofre de oro. Dale like si tú haces eso también. Si me pongo a revisar el video que estoy grabando, puedo ver las cartas que me tocaron en el cofre y usar ese mazo. Pero no, no me la voy a jugar y no me la voy a jugar a perder las partidas porque siempre hago una locura, siempre hago un reto y termino perdiendo y me termino reventando y termino llorando y no quiere la gente irme a llorar. ¿Verdad? ¿Nadie quiere eso? ¿O sí? ¿Sí? ¡Qué mala gente eres! Espero que todo se esté escuchando bien y se esté viendo bien porque he armado algo aquí súper raro pero que me gusta como quedó y espero que no me dé fallos la GoPro ni la broma que uso para grabar mi voz ni el teléfono, por favor. Porque ya lo he intentado seis veces entre ayer y hoy y no pude subir video por eso porque me dio mucho fallo y no pude subir video porque no pude. Ayer ocurrió un percance con mi clan, si quieren que les cuente qué pasó denle like y quizás mañana haga un video explicando todo lo que pasó. Vamos a jugar con mi mazo de gigante noble y ojalá que me vaya muy bien y no me toque un nivel 10, ok un nivel 9 se llama Pochelnahui del clan Warriors y ojalá que Pochelnahui que tenga mala suerte hoy y yo le pueda ganar la partida. Ok, tiro una bruja, yo soltaré mi gigante noble y preparamos flechas, ok flechas ahí, quizás fuera sido mejor un tronco pero no ya que tenía la flecha en el click no, en la mano, en el dedo. Esa bruja la voy a dejar pasar ahora a tener un tronco aquí y mataré a el barril, pensé que iba a matar a la bruja pero la bruja murió por la torre. Y ojo, la torre izquierda que la reventamos y así nada más empezar, empezamos muy bien. La torre del rey de él quedó en 3777, madre mía Willy Vegetta. Vamos a tirar esto aquí, ay Dios mío, esto aquí sepárense bien, lo hicimos ahí más o menos, lo hicimos ahí, metemos aquí es birro dime que el veneno se va. Qué retrasado soy, por qué no tiras mientras está el veneno. Eso es lo que pasa cuando estás jugando y grabando, que no piensas, no piensas lo que vas a hacer y al final la cagas. Ok, tiene torre infernal y yo tengo el gigante noble, entonces si lo tiro aquí quizás llega, pero quizás la torre infernal también le da a mi gigante noble. Vamos a ver qué pasa, voy a tirarlo desde atrás para que se vaya desgastando y tú sabes, cuando llegue el gigante noble al puente ya no hay torre infernal porque ya se desgastó. A ver, no tengo ahora mismo el baby dragon, así que ojalá que me tire el ejército para yo poder tirar el tronco. A ver, a ver, tírame algo crack, no quiero perder el elixir, crack, lo tiro ahora, lo tiro ahora, lo tiro ahora y quizás una flecha también porque me va a tirar el ejército. Ahí está, flechas ahí y ya no tenemos eso, ya no tenemos para parar el barril, tiramos el ejército para pararlo y un baby dragon aquí para que no me mate, no me los mates a los Larry. Ok, muy bien, atentos, es que va un combo de baby dragon con Larry, a ver si lo para, oh, con la torre infernal, quizás no es la mejor opción porque van esos Larry como devoran, devoren, 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 vamos. Uf, casi, casi, vamos allá de nuevo, esta vez sí vamos a entrar o no, porque él no nos ha tumbado la torre, entonces si nos defendemos puede que ganemos. A ver, voy a tirar una bola de fuego ahí para darle a la bruja, luego un tronco aquí, vamos, no matamos a la bruja, voy a tirar esto precipitado porque va a tirar, no lo tiró, no lo tiró, tiramos esto aquí, rápido, va a tirar el barril, no, tiras el barril, ok, metemos esto aquí y puede que ganemos, puede que ganemos. Tú mamela, tú mamela para yo tumbarte la otra torre, metemos aquí el gigante noble, vamos, dime que disparas a torre, dime, va, no, porque, ah, sí, 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 vamos, muévete, 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 rápido, 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 crack, ok, bola de fuego ahí, esto va a ser partida para nosotros, toma, vamos allá, que quedan 6 segundos, 5, 4, ya no puedes, ya no puedes, tiró el tronco ahí porque va a tirar los bárbaros de élite, pues no, ganamos la partida, muy bien, crack, te reventé la vida. ¿Viste eso? ¿Viste como rimo? Soy un matón, soy como alpachino, no soy chinguilingui, pero tengo cara de chino y cuando... Me quedé sin rimas, me quedé sin pensamientos. Me importa porque lo puedo lograr, a la gente le gusta cuando voy a rimar, la gente piensa que no voy a parar, pero si voy a parar, tengo que descansar, me queda poco tiempo para terminar de grabar porque la batería parece que se va a acabar y si no paro de rapear, voy a explotar, porque si se descarga la batería me voy a matar, ¿viste las rimas como me salen? Soy buenísimo, soy bellísimo, soy feo, soy un fetico, pero igualito, me considero bonito porque soy un niño chiquitico, aunque mido casi 4 métricos, ya me callo la boca y vamos a seguir jugando Clash Royale. Vamos allá, vamos contra Will del clan de Zabash, es un nivel 10 y puede que me dé por detrás porque ese tipo es un nivel 10, y es un nivel 10, ¿qué significa eso? Que tiene las cartas a mucho nivel, mira eso, mira eso papu, me olvidaron ahí, ¿cómo yo paro eso? Porque si tiro los esbirros... Ay, Dios mío, esto, vamos para que muera rápido, ahí está, ahí está muy bien, ahora vamos a tirar esto solo para distraer, qué rabia, de verdad, qué rabia, voy a dejar que ese Baby Drago me reviente porque es que no, Dios mío, mira ese nivel de cartas papu, si gano este, si le gano este tipo, va a ser algo muy especial, esbirros ahí desde atrás, porque esos tipos no me van a tocar la torre, ¿verdad? No van a llegar, no, 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 no llegaron, gigante noble aquí, pasa adelante, por favor, tardé demasiado, lo estoy haciendo muy mal, lo estoy haciendo muy mal, preparamos flechas, que quizás me tires birros y mis flechas no los pueden matar, bomber otra vez, lo tiró muy mal, por cierto, y recibe mucho daño con el gigante, recibe muchísimo daño, ahora, vamos a meter aquí una torre infernal para reventar ese golem rápido, voy a tirar una bola de fuego aquí para matar a casi a todas sus tropas, ahora, esto aquí quizás fuese mejor un, ¿por qué le das a mi torre? Quizás fuese mejor un tronco, pero no, es que me dio mucha rabia que la monjetera le haya dado a mi torre, Baby Dragon aquí no le deja mi torre, a uno, a uno me la deja, a uno de vida me la deja, de verdad, de verdad, mire, es que te digo que las flechas mías no matan a esos de birros, esto aquí porque es que no quiero gastar las flechas, no las quiero gastar, prácticamente es lo mismo, porque si tiro flechas, oh, 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 ya la perdí, ya la perdí, no la voy a defender, ya la perdí, ya la perdí, dime qué haces aquí, dime qué haces en 2.500 copas, de verdad, eres el peor jugador de Clash Royale o qué, porque yo fuera tú, con ese nivel de cartas estaría ya en 5.000 copas allá con Zúñica, el Goblin y Pompeyo y esa gente que es muy top, no como tú que eres un desgraciado, a ver, dime que ese gigante no le puede, bola de fuego ahí, dime que no la fallo, flechas ahí también, la cagué muy feo, la cagué muy feo, pero aún quedan 40 segundos, esto lo puedo ganar, me dividiamos por aquí porque quizás me ataque por el otro lado, ahí está, no vi el golem porque no tengo sonido y no escuché, voy a tirar esto, me la juego, vamos, pasa adelante, rápido, pasa adelante, pasa adelante, pasa adelante, ok, Torre Infernal aquí, adelantadísima para matar al golem rapidísimo, tornado aquí, que digo tronco, para matar a ese ejército y hacerle mucho daño al bomber, ok, me está gustando, me está gustando esto aquí y esto aquí, vente para acá, vente para acá, ok, una bola de fuego ahí va a ser muy buena, verdad, para matar al baby dragon casi y a la mosquetera, ahora esto aquí rápido y ahora voy a tirar un tronco porque ese mago va a morir, no, no muere, voy a tirar un tronco, ah, que qué pasó, ah, no me lo estoy creyendo, no me lo estoy creyendo, mi nivel de retraso es muy alto, es muy alto y jugar sin sonido es muy malo, es muy malo porque y bueno, eso fue todo el video, si te gustó dale like y suscríbete si eres nuevo, compártelo a tus amigos para que seamos gente nueva poco a poco, que como siempre les digo me pongo muy contento cuando veo que somos gente nueva, cuídense, adiós adiós ¡Suscríbete al canal!